Que saben que aquí, en Lima, estuvo el célebre sexólogo norteamericano Alfred Charles Kensey, en 1954. Él había nacido en 1894, y estuvo aquí en 1954, o sea, dos años antes de su fallecimiento. En 1948 y en 1953, con un equipo de colaboradores, publicó sendos informes sobre la vida sexual norteamericana. A raíz de la publicación de estos informes, el profesor Kensey alborotó el cotarro o el cortijo, y puso de vuelta y media a medio mundo o a todo el mundo. Porque la gente no podía creer lo que decían los informes, y sin embargo decían la pura verdad. Ahora bien, el único periodista nuestro que pudo entrevistar al profesor Kensey, cuando el profesor vino aquí, el único fue Manuel Jesús Orbegoso. Y Manuel refiere los pormenores de esta entrevista en su libro Testigo de su Tiempo. Que es el Testigo de su Tiempo, una publicación del Fondo de Cultura Económica, y muy interesante, yo realmente recomiendo leer esta obra de Orbegoso. Y ahí, en el segundo tomo, refiere los pormenores de su encuentro con el sexólogo Kensey. Cuando llegó Kensey, lo primero que declaró es que no iba a conceder ninguna entrevista, y que venía porque quería conocer Machu Picchu, y nada más. Y que por favor no insistieran, porque él había resuelto no conceder ninguna entrevista. Bueno, entonces Orbegoso, que fue uno de los solicitantes, no bien Kensey aterrizó aquí en Tierra Peruana, se vio pues defraudado, ¿no? Porque él había cifrado todas sus expectativas, ¿no? De hacer pues una entrevista muy llamativa, entrevistando a este célebre sexólogo, ¿no? Pero bueno, ante la negativa dijo, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Porque este señor es demasiado importante para que yo no tenga pues una entrevista y la publicación de entrevista, ¿no? Entonces comenzó a buscar entre las cosas que tenía en los bolsillos de su saco, y encontró una tarjeta del doctor Manuel Cisneros Sánchez. Bueno, Manuel Cisneros Sánchez ha sido pues un prohombre de la política nacional, muy relacionado con el gobierno de Prado, y a la sazón, en esa época, era director del diario La Crónica, ¿no? Y ahí trabajaba Orbegoso. Entonces, digo, bueno, la única manera, pues es lo único que se me ocurre, dijo Orbegoso, para ver, ¿no? Además, porque no es completamente seguro, pero tengo, si hago lo que estoy pensando hacer, o sea, si pongo por obra esta estratagema, posiblemente pues el profesor acceda, ¿no? Y entonces escribió en la tarjeta del doctor Cisneros, el titular de la tarjeta era... Entonces él se hizo pasar por el doctor Cisneros, y entonces la tarjeta decía, ¿no? Manuel Cisneros Sánchez, ¿no? Saluda atentamente a profesor Kense y a su distinguida esposa, y le ruega, por favor, que le conceda unos instantes, ¿no? Porque quiere felicitarlos y hacerlo personalmente, ¿no? Entonces con un propio mandó la tarjeta al profesor que se había alojado en el country club, ¿no? Entonces el propio, o sea, pues la persona ahí de la mensajería, fue pues y le entregó, y a los 10 minutos regresó y le dijo a Olbegoso, dice el profesor Kense que lo espera dentro de 10 minutos. Y entonces dijo, ¡ah! Felizmente, dijo. Sin embargo, temía, ¿no? Porque claro, él había sido uno de los solicitantes cuando llegó Kense, ¿no? Temía que lo reconociera, y entonces iba a venir abajo todo. Además, también temía que dudara el profesor porque la sazón Olbegoso tenía 21 años. Y entonces, claro, era un poco raro que un señor de 21 años, y como reconoce el propio Olbegoso, que no estaba muy bien vestido, ¿no? Fuera pues el director de un diario importante, ¿no? El director, bueno, ese era medio raro. Entonces dijo, ¡uy! Si se da cuenta, pues se viene abajo todo y no habrá ninguna entrevista. Yo quedo mal parado. Pero bueno, dice, total, vamos a ver qué pasa. Y a los 10 minutos fue, pues, tocó, pues, la puerta de la habitación del profesor. Y el mismo profesor le abrió. Y lo hizo pasar muy atentamente. Le presentó a su distinguida esposa, ¿no? Que según Gorbegoso parecía que había salido de la cama minutos antes, o que el profesor le había hecho levantar para que, ¿no?, también recibiera, pues, a este huésped inesperado, ¿no? Entonces, este... Comenzaron, pues, a conversar primero de temas convencionales, en fin, que era la primera vez que venía, que sí, que era macho picho, que, en fin. ¡Gracias! ¡Gracias!